Hola amigos, ¿están listos? Prepárense para una aventura Summertime, de uno más de los cuentos Summertime. Esta es la historia de Si Solo Pudiera Ser, escrita por el galardonado autor Carl Summers y leída por Robert Muttall. Había una vez una ratoncita muy pequeñita que se llamaba Missy. Lo pasaba muy bien, pero la ratoncita tenía un gran problema. El problema no era la comida. Missy vivía con su papá y su mamá en la casa del guardián del zoológico, cerca de la cocina. Siempre tenía algo bueno para comer. El problema no era un lugar para dormir. Missy tenía una blanda camita en un cálido cuartito. Por la noche mamá y papá la arropaban y le leían un cuento. Los amigos no eran el problema. Por todo el zoológico tenía montones de amigos. Leones y tigres y monos y osos. Una vez que los visitantes volvían a sus casas, el parque quedaba todo para los animales. Era entonces cuando Missy jugaba con sus mejores amigas, Itty y Vity. Missy podría haber sido la ratoncita más feliz del mundo, si no hubiera sido por su gran problema. A Missy no le gustaba ser ratón. Estoy cansada de ser tan pequeñita, se lamentaba. Y encima tengo las orejas muy grandes y una cola tan delgadita. Missy soñaba ser como el gato Horacio. Horacio también vivía en la casa del guardián del zoológico. A la diminuta Missy, el gran Horacio le parecía un gigante, en especial cuando la perseguía. A Missy no le gustaba que la persiguieran. Si fuera una gran gata, se decía, no tendría ningún problema. Entonces sería feliz, igual que Horacio. A Missy no le gustaba la manera en que se veía. Sus orejas grandes y largas, su figura delgada. Pero ¿pueden cambiar la manera de verse? No, han nacido así. Pero si son obesos, pueden comer menos, hacer ejercicio, lo cual es muy bueno para los niños y las niñas que lo hacen. Pero no pueden cambiar el color de su piel. ¿No es así? No, no pueden cambiar su cabello. ¿Acaso pueden? Algunos se lo pintan y se lo cambian de esa manera. Pero ¿saben? Yo soy calvo, no tengo cabello. No me da pena de ser quien soy. ¿Saben? Podría ponerme una peluca, pero creo que me vería chistoso con una peluca. Así que esta es la manera que soy. Pero Missy estaba triste por la manera en que se veía. Mucha gente va por la vida de esa manera. Se sienten avergonzados. Miren mi color. ¿Qué hay de malo en tu color? No me importa si eres negro, café, amarillo o blanco. ¿Es así como nacieron? No se sientan mal por eso. Nunca bajen la cabeza. Sé de un muchachito que se avergonzaba de sus padres porque sus padres venían de otro país. Porque ellos hablaban con acento chistoso. No deberíamos de avergonzarnos por eso. Mis papás llegaron de Alemania. Y yo nací en Brooklyn, Nueva York. Bien. Yo no voy a estar avergonzado por eso. Y ustedes tampoco. Papá y mamá le decían a Missy. Todo el mundo tiene problemas. Incluso los grandes gatos. Sin embargo, Missy no estaba de acuerdo. ¿Qué problema puede tener Horacio? Se preguntaba. No es pequeño, ni tampoco feo. Es grande y fuerte y hermoso. ¿Qué trataron de enseñarles papá y mamá a Missy? ¿Gerod? Ser ella misma, no tratar de ser como los demás. Sí, ser ella misma. ¿Pero Missy escuchó a sus padres? No. No. Ella decía, si solo pudiera ser como el gato Horacio, entonces sería feliz. Veamos qué le pasó a Missy. Una noche Missy estaba tan triste que se fue directo a la cama sin cenar. No es justo. Lloraba. ¿Por qué tengo que ser tan pequeña? ¿Y por qué tengo que tener una cola tan delgadita y estas orejotas horribles? Finalmente, entre lamentos y protestas, Missy se durmió. Si solo pudiera ser como Horacio. Ahora está deprimida por sus orejas grandes y algunos van por la vida así siempre. Oh, ¿por qué me veo así? ¿Por qué yo? Miren el color de mi piel. ¿Qué hay de malo en el color de su piel? ¿No se avergüencen de ello? ¿Otra vez? Resopló Missy. Miren el color de mi piel. Horacio la estaba persiguiendo. El día estaba empezando como cualquier otro. La pobre Missy estaba tan cansada de ser una ratoncita. Mientras se escapaba corriendo, Missy deseó en voz alta. Si solo pudiera ser una gata grande, enorme. De repente, para su gran sorpresa, su deseo se hizo realidad. Missy se había convertido en una inmensa gata. Horacio estiró sus patas y se detuvo de golpe. ¿Qué pasó con Missy? ¿De dónde salió semejante gata? Missy arqueó el lomo y soltó un fuerte... Horacio escapó a toda velocidad. Missy se lamió la pata y movió su nueva cola esponjosa. Ocurrió. Ocurrió de verdad. Sonrió y ronroneó. Soy la gata más grande y más hermosa del mundo. Missy sabía exactamente qué hacer. Como todos los demás gatos, empezó a perseguir a Iti y a Viti. ¡Qué divertido! Se reía mientras corría atrás de sus amigas. Se sentía un gigante. Missy levantó su hermosa cola y salió pavoneándose por el parque. Se me acabaron los problemas, pensó. No obstante, al dar la vuelta a la casa del guardián del zoológico, sentado a la sombra, encontró a un enorme perro. Ladró el enorme perro. Missy se asustó tanto que pegó un salto en el aire. Entonces, el enorme perro empezó a perseguirla. Missy corría a toda velocidad, disparada de un lado al otro. Ser gato no es tan divertido, pensó. De repente, se le ocurrió una idea. Voy a intentar con otro deseo. Si solo pudiera ser... ...una tigresa. ¿Qué está descubriendo aquí Missy? Sí, Shannon. Que los gatos aún tienen problemas. Sí, y también papá y mamá, ¿qué querían hacer? ¿Lisa? Mamá y papá están tratando de enseñarle que todos tienen problemas. Y ella se está dando cuenta. Ahora dice... ¡Ey! ¿Saben los gatos? Tienen problemas. Y Missy se convirtió en tigresa. Cuando el perro advirtió que perseguía a una tigresa, se detuvo en seco. Missy supo exactamente qué hacer. Dio media vuelta y comenzó a perseguir al perro, que ahora no lucía tan grande. ¡Qué divertido! Rugía. Missy se pavoneaba con la cabeza en alto. Ahora sí se acabaron mis problemas. Ya no tengo que temerle a nada. Mientras recorría el parque, se iba haciendo amiga de otros tigres. Tengo una idea. Les dijo Missy a sus nuevos amigos. Vamos a divertirnos un poco y a burlarnos de los elefantes. ¡Eso es genial! Dijeron los tigres. Silenciosamente se fueron arrastrando hasta la manada. Hasta que de pronto, uno de los elefantes los descubrió. Cuando molestan a alguien, ¿qué están tratando de hacer? ¿Daven? Hacerlo enojar. ¿Está bien eso? No. Cuando están tratando de molestar a alguien, se sienten contentos de hacerles enojar. Y mientras más se enojan, más contentos se sienten. Ahora, ¿cuántos tienen hermanos o hermanas más chicos? Los molestan y se enojan, ¿saben? La regla de oro dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Pónganse en sus zapatos. Pónganse en el lugar de sus hermanos o hermanas menores. ¿Saben? No hay nada de malo en divertirse. Pero molestar a otros solo para divertirse y hacerlos enojar, no es lo correcto. Velozmente, el elefante giró sobre sí y agarró a Missy. ¡Por favor! Le robó Missy. ¡Por favor, bájame! El elefante ignoró los llantos de Missy y la levantó por el aire. Y de pronto, la arrojó a una laguna cercana. Missy levantó la cabeza y se sacudió el agua de las orejas. Estaba asustada. Saltó fuera del agua y se escapó corriendo. Ser tigre no es tan divertido, pensó. Si solo pudiera ser una elefanta gigantesca. ¿Qué ha descubierto Missy? Sí, Esther. Que ser un tigre no es divertido tampoco. Sí, Raquel. Que los tigres también tienen problemas. Sí, que los tigres tienen problemas. Y en un instante, Missy se convirtió en una enorme elefanta. Ahora se sentía la criatura más grande del mundo. Se me acabaron los problemas, pensó. Ahora sí que nadie me podrá molestar. La elefanta Missy era tan inmensa que la tierra temblaba con sus pasos. Soy la criatura más grande y poderosa del mundo, bramaba. ¡Qué divertido! Ahora sí puedo ir a cualquier parte y nadie podrá detenerme. Missy no lo sabía, pero unos hombres habían venido al zoológico a comprar un elefante. Necesitaban uno grande para entrenarlo para el circo. Los hombres observaron a todos los elefantes. Luego, uno de ellos apuntó a la más grande y dijo, ¡Esa será una excelente elefanta para el circo! ¡Pero cómo la atrapamos! Preguntó otro. El guardián pensó un instante y luego dijo, ¡Ya sé cómo hacerlo! El guardián buscó un balde lleno de maníes y se acercó a Missy. Missy adoraba los maníes. En cuanto los vio, se apresuró a seguir al guardián del zoológico. Hasta meterse en la caja de un gran camión. Murmuró Missy al empezar a comer los maníes. ¡Mira qué suerte tengo! Ahora puedo comerme todos los que quiera. Y de pronto se oyó un fuerte ruido. Missy levantó la vista, solo para ver cómo se cerraba la puerta. Missy estaba atrapada, sola y muy asustada. ¿A dónde me llevan? Y lloró mientras el camión se alejaba a toda velocidad. ¿Cómo se siente Missy ahora? ¿Jordan? Con miedo. Sí. ¿Alguien más? Raquel. Con temor. Con temor. Piensen en esto. Ella soñaba, ¡Oh, si pudiera hacer esto aquí! Y sus papás trataban de decirle, ¡Todos tienen problemas! Ahora ella está en este camión sola y con miedo. Los papás de Missy trataron de ayudar. Pero como muchos niños y niñas, ella no obedeció a sus padres. Ahora está teniendo toda clase de problemas. He visto muchos niños crecer. Y ustedes también los pueden ver. Los verán en la carretera pidiendo. Algunos de ellos usan drogas. Algunos de ellos empezaron a tomar. Sus padres les dijeron que no lo hicieran. Sus maestros les dijeron que no lo hicieran. Y en las iglesias, a donde iban los de chicos, les decían, ¡No lo hagan! ¡Cuiden su cuerpo! ¡Cuiden su cuerpo! ¡No lo hagan! ¡Cuídense! Aprendan, estudien. Pero, ¿saben? Hay niños y niñas que dicen, ¡No voy a hacer caso! Ellos dicen, ¡No! Voy a hacer lo que se me dé la gana. Es mi vida. Y eso es lo que quiero hacer. Y así terminan en... ¡Fracaso! Viven en las calles pidiendo limosna. No pueden tener un trabajo. No pueden trabajar. Son adictos. Toman drogas. Tienen que tomar. Hacen toda clase de cosas malas. Y eso es porque no quisieron obedecer. Ahora les pregunto. ¿Ustedes escuchan los consejos? Al fin, el camión detuvo sus saltos. Los hombres hicieron salir a Missy y la encadenaron a un postre. Antes de que se diera cuenta, llegó una domadora de elefantes chasqueando su látigo. ¡Vamos ya! Gritó la mujer. ¡Vas a aprender a hacer trucos! Sin embargo, a Missy no le gustaban los trucos. Ser un elefante fuerte no es para nada divertido. Lloró Missy. Cuando la mujer se alejó, Missy deseó con todas sus fuerzas. Si solo pudiera ser... ¡Domadora de elefantes! Y de repente, Missy se convirtió en domadora. ¡Domadora de elefantes! Sabía muy bien qué hacer. Entró a la tienda del circo e hizo que los elefantes hicieran toda clase de trucos. Hervirse sobre las patas traseras, pararse arriba de una escalera, sostener una pelota y muchos otros trucos difíciles. Esto es divertido. Pensó Missy. Seguro que ahora mis problemas han desaparecido. Me obedecen los animales más grandes. Missy se sentía muy, muy poderosa. ¿Cómo se siente Missy ahora? Sí, Lisa. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Órale! Puedo hacer que el animal más poderoso me obedezca. Ya la hice. Veamos qué pasa. En ese instante entró el dueño del circo. Estos elefantes pueden hacer trucos mucho mejores que esos, le gritó. O les enseñas otros nuevos o estás despedida. A Missy no le gustaba que le gritaran. Con tristeza, Missy fue hasta la tienda de la domadora a comer su cena. Ser domadora de elefantes no es para nada divertido. Pensó Missy. Justo cuando colocaba su comida en la mesa, un ratoncito minúsculo atravesó el piso. Justo entre sus pies. ¡Ay! Gritó Missy, dejando caer su plato. Si solo pudiera ser un ratón. Y de pronto Missy se convirtió en ratón. Y en el instante en que se transformaba en ratoncita, Missy se despertó. Estaba soñando. Gritó mientras aplaudía. Missy saltó de la cama y corrió a espiar a Horacio. ¡Estupendo! Gritó. Soy una ratoncita. Missy estaba tan feliz. Había descubierto que todos tienen problemas. Los ratones tienen problemas con los gatos. Los gatos con los perros. Los perros con los tigres. Los tigres con los elefantes. Los elefantes con la gente. Y la gente con los ratones. Missy decidió que nunca más se apenaría por ser tan pequeña. Y ni siquiera le importó lucir como ratón. Con todo y orejas grandes y cola delgadita. Finalmente, ¿qué descubrió Missy? Shannon. Que estaba bien de la manera que era. Finalmente, acedó la manera en que era. Descubrió que los ratones tienen problemas con los gatos. Los gatos tienen problemas con los perros. Los perros tienen problemas con los tigres. Los tigres tienen problemas con los elefantes. Y los elefantes tienen problemas con la gente. Finalmente, descubrió que todos tienen problemas. Exactamente como sus papás le habían dicho. Si tan solo hubiera escuchado, nunca hubiera estado tan triste. Y ustedes también. Si aprenden a aceptar lo que son. Y no avergonzarse de quiénes son. Esto es lo que Missy descubrió. Missy se convirtió en una ratoncita muy feliz. Y ahora, una premiada canción de Character Kids. Missy se convirtió en una ratoncita muy feliz. Si yo fuera más grande, sería mejor. Si yo fuera más alto, podría ser campeón. Si fuera como todo, no sería tan peculiar. Ya no te preocupes, soy feliz como eres tú. Si me viera como ella, sería ideal. Si fuera un buen atleta, sería popular. Y al no tener problemas, no más que nada es para mí. Ya no te preocupes, soy feliz como eres tú. Sé feliz como eres tú. Sé feliz como eres tú. Sé feliz como eres tú Sé feliz Sé feliz como eres tú Sé feliz como eres tú Sé feliz como eres tú Sé feliz Tenemos problemas Pero podemos vencer Nadie mejor que tú mismo Para ser como tú Aprovecha quién eres Para poder triunfar Ya no te preocupes Sé feliz como eres tú 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 Sé feliz Sé feliz como eres tú Sé feliz como eres tú Sé feliz como eres tú Sé feliz Ya no te preocupes Sé feliz como eres tú Sé feliz como eres tú Para recibir hojas para colorear y otras actividades, letras de la canción y mucho más, visita nuestro sitio de internet en www.advancepublishing.com Sé feliz como eres tú 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 Gracias.